Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Prendela TV. Hoy viene a cantar su nuevo single, Ni tú ni nadie, Alaska y Dinarama. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muchísimas gracias Alaska y Dinarama. Echadle un ojo a su nuevo single, Ni tú ni nadie, en Spotify, Apple Music y en Diser. Y con esto damos un paso a la nueva sección de Noticias de Música. En el día de hoy vamos a abrir una nueva sección llamada Noticias sobre la Música. Vamos a empezar con el fallecimiento de la hija del que se le solía llamar el rey del rock, Elvis. La cantante Lisa Marie Presley, hija única de Elvis Presley, ha fallecido a los 54 años de edad, después de haber sido hospitalizada por un paro cardíaco. Su madre, Priscila Presley, ha confirmado el fallecimiento de Lisa Marie a través de un comunicado proporcionado por un representante, afirmando que la familia está devastada por su trágica muerte y pidiendo privacidad en este momento tan complicado. Y hablando de música, los Grammys. Los premios más importantes de la industria musical han vuelto a Los Ángeles después de que en 2022 fueran entregados en Las Vegas. Y la 65 edición de Los Galardones ha vuelto también a premiar a Billion C, quien se ha convertido en la artista con más gramófonos de la historia. Los artistas latinos también han destacado. Bad Bunny triunfó en el apartado de la música urbana. Y Rosalía, con Moto Mami, ha conquistado un nuevo premio en la categoría latina. Y hablando de premios, Blanca Paloma ha sido la gran ganadora del Benidorm Fest en 2023, que a diferencia de la pasada edición, ha evitado la polémica y el jurado y la audiencia han coincidido en el apoyo de la canción EAEA como representante del Festival de Eurovisión en Liverpool. Y bueno, esta ha sido la nueva sección de Curiosidades sobre la música. Espero que os haya gustado. Y ahora con nosotros tenemos a Rafael Muñoz, guitarrista de Hombres G. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hidoya? Muy bien, muy bien. Bueno, pues me alegro mucho. Bueno, ¿qué tal llevas estos últimos años? Estos últimos años que has estado alejado de la música y que he escuchado que hace poco hiciste un concierto rememorando estos últimos años. ¿Qué tal os fue? Pues mira, tuvimos una mala época, tuvimos que parar de hacer música y nada, pues hace como unos mesecitos volvimos a reencontrarnos, a hacer unos temitas nuevos y bueno, pues ahí estamos intentando lanzarlos a tope y a ver si triunfan y os gusta a todos escucharlo. Estupendo, qué bien suena eso. Bueno, ¿y cómo te hizo sentir volver otra vez a los escenarios? Bueno, pues es una sensación súper mágica, ¿no? Al final, pues tanto tiempo parado, volver otra vez a sentir el calor del público, pues es una experiencia que, bueno, pues indescriptible, ¿no? O sea, ojalá pudierais todo el mundo subirse a un escenario y ver cómo hay 80.000 personas tocando tu música y cantando, un ratito pelado, grabándote, súper emocionante, la verdad. Sí, la verdad que tiene que ser una sensación preciosa lo que cuentas. Y al volver a juntaros, ¿pensaste en volver a dedicarte esto, pero en solitario? Bueno, sí que alguna vez lo he pensado, pero yo que sé, al final yo compongo en mi casa, me siento así en la cama, me pongo así con la guitarrita, toco cuatro acordes y... Pero G no sale mucho, ¿sabes? Al final yo me toco mucho más, pero si no tengo a la gente no sirve para nada, tengo que tener a mi grupo a tope. Claro, entiendo. Entiendo que al final esto también, un poco la música es en equipo también. Muy bien. ¿Y cuál es tu proceso creativo? Porque me cuentas que también, ¿no? Que estás en la cama, que te tocas los acordes. Sí, eso es. Yo me pongo en la cama, me toco los acordes y ahí pues va surgiendo magia, ¿no? Pues a veces salen cosas bonitas, otras no tanto, luego se lo paso al grupo, ellos me hacen unos retoques, me dicen, pues mira, esto me gusta, esto no y ya pues ahí todos nos juntamos y hacemos la pieza final para ver cómo suena. Oye, pues nada, muchísimas gracias por haberte tenido aquí con nosotros y te deseamos lo mejor. Un besito muy grande. Muchas gracias, muchas gracias Idoia, hasta luego, que vaya bien. Bueno, y ahora vamos con nuestra reportera Ariel Fuentes, que nos está esperando las puertas del conservatorio. A ver si puede encontrar un músico y que nos cuente un poco cómo es su vida trabajando en la música. Bueno, sí, Idoia, buenos días. Estamos aquí en el Conservatorio Nacional de Música en Madrid y vamos a ver si podemos encontrar algún estudiante que quiera hablar con nosotros y nos cuente un poco sobre la vida aquí en el conservatorio, lo que hacen y a ver qué tal les va, a ver si tenemos suerte. Bueno, pues mucha suerte, mucha suerte para ello. Nada, luego más tarde volveremos a conectar con Ariel. Y ahora tenemos aquí a Iván Basteros, que es uno de los mayores influyentes de la música moderna, también conocido por ser el ex batería y compositor de Rosalía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Es un auténtico placer estar aquí. Yo siempre te veo desde casa, te tengo una admiración increíble y de verdad que tengo ganas de pasar un buen rato hoy aquí y que saquemos cositas. Muy bien, qué bonito, qué bonito, Iván. Me encanta lo que escucho. Bueno, quería preguntarte cómo has llevado estos últimos meses, porque al final te has desvinculado de Rosalía y cómo te ha hecho sentir eso. Yo a mi Rosy le tengo un cariño increíble. He pasado momentos maravillosos con ella y la gira de verdad que ha sido un tocar techo en mi profesión. Ha sido algo maravilloso como experiencia, como aprendizaje. Pero todo este tipo de cosas también necesita un periodo de relax, de desconexión y paz mental. Yo veía muy poco a mi familia, veía muy poco a mis amigos y me apetecía estar en mi tierra, estar en Andalucía, pasar tiempo con los míos. Entonces, esta desconexión considero personalmente que era necesaria para mi salud mental. Qué bien, bueno, pues me alegro muchísimo de que al final tomes una decisión que sea por tu salud mental y por cuidarte y por quererte a ti mismo. Es una locura también cómo Rosalía ha conseguido todo lo que ha conseguido con tan solo 30 años, ¿verdad? Es que Rosy tiene un talento increíble y es que con 30 años lo ha conseguido todo. Hay un trabajo muy, muy, muy interesante detrás por parte de Rosy, de todos los músicos que estábamos en equipo y por supuesto también de producción y marketing, que han sido muchos de los que nos han ayudado a tomar el rumbo correcto, investigar, jugar y llegar hasta donde muñeca. Qué bueno, es que antes hablábamos con Rafa Muñoz de eso, del trabajo también en equipo, lo importante que es, ¿no? Al final, si uno lo hace solo, que también se puede, pero mucho mejor en compañía y con un equipo tan bueno como el que habéis sido. También, ¿cómo te ha llevado? O sea, porque al final el mundo de Rosalía es un mundo de la fama ahora mismo. ¿Cómo te ha hecho sentir también eso a ti? Bueno, por supuesto, yo por razones obvias no he tenido la fama que ha tenido mi compañera Rosy. Pero es algo que hay que saber llevar, es algo que hay que saber llevar porque la gente lo ve desde fuera y dice, uy, la fama, qué maravilla, que ser famoso, ser reconocido, pero también tiene una parte muy complicada y es el hecho a lo mejor de estar, por ejemplo, tomándote una cerveza con tus amigos o tu familia y que no paren de pedirte fotos, que no tengas ese momento de relax. No en mi caso, como te digo, a mí me piden fotos en ocasiones muy contadas, pero también a uno le apetece ponerse un poquito nostálgico y volver atrás a esos tiempos, los comienzos. No sé si me explico, bueno, tú lo sabrás más que nadie porque también... Sí, pero que tampoco tengo la fama de Rosalía, pero vaya. Que, ¿cómo has visto tú también el proceso creativo de Rosalía en el aspecto de que ha desarrollado mucho su estilo, ¿no? Ha pasado del flamenco a un motomami. Rosalía ha hecho una cosa muy importante que considero que todos los artistas tienen que hacer, independientemente del sector, y es jugar y lanzarse a la piscina. Y yo creo que Rosalía ha hecho un trabajo maravilloso, ha tenido críticas por todos lados, todos lo sabemos. Da igual, no hay que hacer caso a las críticas, hay que escuchar tu instinto, lanzarse a la piscina, jugar y disfrutar de ese proceso creativo. Y Rosalía lo ha disfrutado tanto que le ha salido una maravilla muy innovadora, pese a que la gente más clasicista, por así decirlo, en el flamenco hayan llegado a criticarla mucho, pero a mi parecer ha sido la hostia y va a ser una persona que va a ser recordada mucho tiempo por ser tan arriesgada con lo suyo. Sí, tienes toda la razón. Al final, es lo que dices, ¿no? A las críticas destructivas no hay que hacerle caso. A las constructivas, vale. Bueno, depende también que te lo diga, ¿eh? Depende. Sí, hay que escuchar de todo. Bueno, ahora tú, ¿qué procesos, o sea, qué proyectos vas a tener en el futuro? Si te apetece contar y contarnos al público. A ver, la gente que me conoce desde muy joven sabe que yo soy un amante del rock y el metal. Por supuesto, la música que he hecho con Rosalía también es una pasada, al final es música buena, pero yo desde pequeñito tengo ganas de tener mi propio grupo de rock, de metal más bien, me gusta más la traya, y de sacarlo adelante, llevar un proceso a cabo, algo fuerte, ¿sabes? Sé que en España es muy complicado lanzar este tipo de productos, pero yo quiero apuntar alto, conseguir un equipo de músicos de puta madre, perdón por la expresión, y hacer, y llegar a esos festivales donde yo he estado alguna vez como público, pues ahora quiero estar encima del escenario, iniciando los juegos. Bueno, pues nada, muchísima suerte, te deseo lo mejor y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, nos ha encantado. Muchísimas gracias por la invitación, Idoya. Bueno, ahora vamos a volver otra vez a conectar con Ariel, que creo que ha conseguido a alguien. Pues así es, estamos aquí otra vez en el Conservatorio Nacional y tenemos la suerte de estar con Judith Jerónimo, una estudiante del Conservatorio, así que Judith, cuéntanos qué tal, qué estás haciendo aquí. Hola, buenas tardes, pues yo estudio en el Conservatorio, ahora mismo me estoy dedicando a guitarra española, llevo estudiando aquí dos años y bueno, aquí donde me veis, una mujer súper formal, luego llego a mi casa, me quito la máscara y yo vamos, me pongo con la eléctrica a tope. Bueno, Judith, pues quería preguntarte sobre tu vida musical, porque yo sé que no tiene que ser muy común y tu día a día, tus horarios, tus rutinas, cuéntanos. Pues a mí la música me fascina, tanto sea la guitarra acústica, la guitarra eléctrica, los bombos en el Congo, me fascina, me fascina, me dedico vivo por y para ello, dedico todo mi tiempo, claro, a mi familia también, pero bueno, pues... Es que ya me habías contado, fuera de cámaras, que tenías una vida muy ajetreada, viajes, distintas culturas, países, ¿hay alguna persona, algún país en concreto específico que te haya marcado, que te haya inspirado? Cuéntanos, Judith, tu experiencia. Pues yo, aparte de estudiar música, también tengo la carrera de turismo, porque me fascina viajar, me encanta, me encanta, eso sí, hay que tener mucho cuidado, porque una vez me dirigí a México con mi familia y el cafre de mi padre, pues se escondió droga en la guitarra y nos pararon en la aduana. O sea que bueno, ahora él está en la cárcel y yo estoy aquí apañándome la solita, pero bueno, es lo que toca. Y como referente, siempre he tenido y siempre tendré a Leonardo Di Caprio, porque es que como todo polígamo que es, aquí yo me quiero dedicar a todo, me encanta. Judith, me encanta ese entusiasmo, de verdad. Última pregunta, antes de terminar, difícil, ¿cuál crees que es el artista más importante de toda la historia? ¿Por qué? ¿Tus razones? Pues ahora que me lo preguntas, la verdad, Melendi, Melendi. Melendi, Melendi me fascina, es que Melendi me fascina, pero no su época, no ahora. El Melendi, el Melendi, con sus rastitas, con su piercing de la... Bueno, Melendi, muchas gracias, muchísimas gracias Judith, ha sido un placer. ¿Tú crees que me estarás escuchando? ¡Melendi! ¡Melendi! Bueno, muchísimas gracias. ¡Melendi, por favor! Muchísimas gracias Judith. Bueno, vale chicas. Oye, muchísima suerte también a Judith, espero que Melendi nos esté escuchando, un besito para él muy grande, y con esto nos da mucha pena, pero finalizamos el programa de hoy. Muchísimas gracias a todo el mundo que nos está viendo, y nos vemos la próxima semana en Prendela TV. Un besito muy fuerte para todo el mundo.